Estamos locos Estamos locos Ven para acá la noche está buena Solo no es que es la única manera Que tú me das permiso que te ofrezca Es la única manera Ven para acá te hago todo lo que se Estamos locos Me pongo bien loco Te tengo en mi rostro El tiempo está muy corto Estamos solos Me pongo bien loco Te tengo en mi rostro El tiempo está muy corto Digo muchas maneras para hacerte todo lo que sea Te conozco mucho para que tú me comprendas Mami chula los labios son muy ricos Cada vez que te acercas todo es perfecto Tu lindo traje es un aviso Te traje al party para que te mojes No se voy a dejar que salga de esta emisión Todo lo que salga de mi corazón Brisa salina no te voy a dejar Es la única linda del mundo al final nunca te voy a dejar de amar Todo al final llega a la verdad para que tú consigas mi mundo más allá Para acá la noche está buena Solo nos queda la única manera Que me das el permiso que tú te ofrezcas Que me das el permiso que tú te ofrezcas Es la única manera Ven para acá Ven para acá la noche está buena Solo nos queda la única manera Que te hago todo lo que sea Tus besos son muy buenos cada vez que te pegas Estamos locos Me pongo bien loco Te tengo en mi rostro El tiempo está muy corto Estamos solos Me pongo bien loco Te tengo en mi rostro El tiempo está muy corto Siempre tuve una chica de la palma de mi mano Siempre quise amarla Nunca se me escapa Lo tengo Con cuidado para que no se escapa Si se va Lo sigo pa' rescatar Puedo correr muy rápido Siempre lo tendes mi amor Nunca será muy tarde Te llevaré un descanse Donde siempre nos quedaremos Bailando tu cadera Que me da hambre Ven para acá la única manera Baby I would do it and everything A todo lo que sea Slowly kiss you And make it show A toda la misma manera Ven para acá la única manera Ven para acá La noche está muy buena Solo nos queda La única manera Ven para acá la noche está buena Solo nos queda la única manera Que me da saltar el miso Que tú te ofrezcas Es la única manera Ven para acá Estamos locos Me pongo bien loco Te tengo en mi rostro El tiempo está muy corto Estamos solos Me pongo bien loco Te tengo en mi rostro El tiempo está muy corto Ven para acá Venos Predictable Chacters 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 Chacters